Bueno, pues a ver, claro, era una situación un poco tensa de partida, ¿no? De punto de partida. Yo creo que, bueno, ha sido una cuestión de confianza. Yo creo que Marta tenía que dejarme al bebé un tiempo, ¿no? Para que yo le diera forma y lo pudiera cuidar un poco. Y yo también tenía que ser muy generosa porque ella estaba en el set, era la actriz protagonista absoluta y tenía que confiar en su punto de vista. Entonces yo creo que ha sido una... Bueno, eso, una cuestión... Una custodia compartida. Una custodia compartida con cariño y sobre todo desde el punto de vista creativo, ¿no? O sea, que no teníamos que estar de acuerdo en todo, podíamos discutir tranquilamente. Claro, es complejo. Por eso estamos tan contentas de que haya salido bien, ¿verdad? Y de que nos quedamos tanto porque no era fácil. No, no era fácil. Y yo también creo que las dos hemos sido generosas. Y creo que también tiene que ver con que... Creo que las mujeres ejercemos el poder de una manera más horizontal. Creo que confiamos más en nosotras, o sea, como equipos, ¿no? No con tanto protagonismo, ¿no? Teníamos que ceder, ¿no? No, para mí ha sido un honor que una directora como Chus, con su trayectoria, pues eso fuera tan consciente de que era mi bebé, ¿no? Y de que me permitiera, a la vez que aprendía de ella, también aportar, pues eso, mi experiencia de los siete años de teatro, lo que veo que funciona, que tal. Y que tuviera esa generosidad de... Porque no es fácil cuando has sido directora mucho tiempo y con tal prestigio decir, bueno, esta chica, a ver qué me cuenta, qué me va a decir a mí, ¿no? Y encontrar ese punto de equilibrio creo que ha sido buenísimo para la película. Normalmente en un guión de comedia, sobre todo en un guión como este, que esta no es una comedia romántica, es una comedia que habla de relaciones, pero es básicamente una comedia de chistes, de gags, etc. Entonces yo siempre digo que un guión de comedia es como una partitura musical en la que hay que afinar cada nota, cada silencio, es importante. Y los actores de comedia son muy conscientes de eso. Pero dentro de eso nos rodeamos de gente tan maravillosa y tan ingeniosa en esta película que sí ha habido ciertos momentos en que les dejas ser ellos porque siempre van a ser brillantes, ¿no? Y eso, hay un momento en una escena con Berto, o sea, ya te digo, todos los actores cómicos como saben valorar lo importante y lo matemática que es la comedia y lo pensada que está ahí, que si cambias una palabra de un sitio te cambia el chiste, tal, suelen ser súper fieles al guión. Pero de repente te meten una frase maravillosa que Berto lo hace en una de las escenas y dices, maravilla. No, yo también lo que creo es que de alguna manera había un poquito dentro de las limitaciones del proyecto también, ¿no? Sí que había que crear personajes, ¿no? No que solo fueran como acompañantes, ¿no? El trabajo de una directora es conseguir que una obra tenga equilibrio dentro de ella misma, ¿no? Eso es lo que hemos trabajado, ¿no? Claro. O sea, desde la dirección, ¿no? Y es cierto que cada actor de lo que nos acompaña tiene como su propio humor, pero todos trabajan el lenguaje del humor. Entonces ahí es fácil comunicarse, porque todos hablamos el mismo lenguaje. Y si tienes una directora que luego, pues ese lenguaje que hablan todos lo equilibra, como dice Chus, ya tienes la combinación perfecta. Bueno, del montaje no tanto, ¿verdad? No. Nada. Yo creo que no hemos rodado nada que no esté. No, no hemos rodado nada que no esté. Sí del guión original. Claro. El trabajo fue previo porque, claro, yo quería contarlo todo. Y quiero contarlo todo en todos los medios. Entonces voy sumando y quiero que esté todo lo del libro, todo lo de la obra. Pero era imposible, claro. Para eso están los otros formatos. Y sí que además era un guión largo. Muy largo. Porque es verdad que la peli podía haber durado, porque la peli creo que son 93 minutos. O sea, que realmente puede tener más. Pero queríamos que durara hora y media y además era el tiempo que teníamos para rodar, que esa es otra, claro. Que si te dan cinco semanas no puedes rodar más páginas. Y ahí sí hubo trabajo previo de tener que podar mucho, que me dolía en el alma. Pero ahí también mola que estuviera Chus, porque a un autor le cuesta mucho saber de qué desprenderse. Pero yo tengo que decir que a mí las películas de 90, 95 minutos me encantan como espectadora. Y sobre todo una comedia. Me parece que quedarte con ganas de más para mí es mucho más excitante que llegar a la saturación, a llenarte y llenarte. Un poco de... No, en la vida también es así, ¿no? Un poquito. Me ha faltado. Es verdad que parece que es como más obra magna si dura dos horas. Y en la mayoría de las pelis que duran eso les sobra media. Yo creo que hay poca capacidad de cortar. Cuando un autor se mete y quieres contarlo todo. Y sobre todo los grandes cineastas que les tose poca gente. Y hay una tendencia a pensar, igual que el drama se le da como más valor con respecto a la comedia, como cosa profunda. Parece que si una película dura dos horas y media es una cosa muchísimo más épica. Y en realidad a la mayoría de las películas de esa duración les sobra ese metraje y sería mucho mejor. Y vemos muy claros donde es, jolín, si cortaras aquí y aquí. Pero para el autor es más difícil verlo. Entonces entre grandes autores que a lo mejor no pueden... Que hacen lo que quieren, pues también a veces haces lo que quieres peor. Bueno, a ver, yo lo que creo es que claro, siempre las primeras proyecciones no sabes muy bien. Estás como más expectante. Pero a mí lo que me está sorprendiendo de las proyecciones que estamos viendo y también de amigos o amigas que van a las proyecciones, pues a mí me está sorprendiendo el amplio rango de caracteres, edades, personalidades que les está gustando mucho. Y eso sí que me está sorprendiendo. Me parece que digo, wow, igual hemos hecho una comedia donde entra mucho público de diferentes lugares, edades, ¿no? También, o sea, el hecho también de que les está gustando mucho a los chicos. Claro, es que, claro. Que se sienten identificados con las chicas. O sea, ¿cómo que no? Sí, es que a mí ya me sorprendió en el teatro. Porque claro, es verdad que parece, por el título y tal, que va a tener como un público objetivo más femenino, más de cierta edad. Y cuando empecé a hacer la obra de teatro, pues me pasó lo que le está pasando a Rachuz, que veía señores de 70, que a lo mejor podía ser lo más alejado a mí, muertos de risa y tal. Y yo creo que el truco es que en las pequeñas cosas, en las emociones, nos identificamos todos y somos todos iguales, hombres y mujeres. Y cuando nosotras hablamos de convertirnos en lobas, hablamos de convertiros vosotros también, los tíos, en lobas, ¿no? Y que todos los personajes de la película somos todos en algún momento. Y todos hemos sido ellos y cada uno de ellos y todos hemos sido ellas. Gracias.